¿Pusieron refugio Morales a mi computadora? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Espero que todo les haya salido muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy correspondiente al tema del transistor. Solo necesitaría que me respondieran via chat si todos me escuchan. ¿Me escucha, dije? Ok, gracias. Ok, el día de hoy el tema que vamos a trabajar se llama el transistor. Sí, no sé si todos pueden verlo en su pantalla. Sí, 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 sí. Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, el transistor es un dispositivo formado por dos diodos, espalda con espalda. La configuración puede ser PNP o NPN. Bien, como habíamos visto el día anterior, cuando estábamos hablando del diodo, la configuración de un diodo, dependiendo cómo lo conectásemos, vamos a tener el ano o el cátodo, y en este caso también vamos a tener la parte de material P y la parte de material N. Es decir, un material NPN va a ser el que conforme un... En el caso del transistor, pues ya se van a apuntar dos diodos, espalda con espalda, y la configuración puede ser PNP, como es el caso del diodo que observa la mano izquierda, donde en la parte N se juntaron los dos diodos para formar un transistor que va a ser PNP. Bien, en el otro caso, tenemos un diodo que es NPN, ¿sí? Donde también, en vez de juntar los cátodos, juntamos los ánodos para formar esa unión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en el siguiente caso, ¿Qué es lo que va a suceder? Una vez unidos los diodos, forman un sistema, el cual va a emitir electrones desde un punto, y son recolectados en otro punto. A estas dos secciones, la de emisión y recolección se le llama emisor, porque está emitiendo, y colector, porque está recolectando. Existe un punto donde se controla esta emisión, y este punto se va a llamar base. Para tener una idea, nosotros tenemos el emisor del lado del N, vamos a controlar esas emisiones a través de la base, y en el colector van a llegar todos los electrones que se emitan. Ese es en el caso del NPN, y en el caso del PNP, igual, emisor, base y colector. ¿Sí? Así sería como trabajan los transistores, emitiendo electrones y recolectando de otro lado. Solo que aquí vamos a tener la parte donde se unen los dos diodos, le vamos a llamar base. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta unión? El objetivo de esta unión es tener el control en un punto de la conducción eléctrica. ¿Sí? Y ese control que tenemos lo vamos a tener acá. ¿Vean? En el punto P, en la parte P. En este caso yo tengo en el dibujo un emisor y un colector. Si se dan cuenta, hay dos baterías. Una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho. ¿Sí? La diferencia entre una y otra es que la batería del lado izquierdo es una batería de poco voltaje, poca capacidad de corriente, y del lado izquierdo nuestra batería va a ser la de potencia, la que nos va a dar toda la energía para que funcione algo que queremos conectar. El transistor tiene un símbolo, y el símbolo, pues en el caso del NPN, es el que está al lado derecho. Si ustedes pueden ver, el símbolo tiene tres conexiones. Dice colector, emisor y base. En el símbolo la base siempre entra en medio, el emisor siempre es donde está el cómodo de diodo que ustedes pueden observar, y el colector aparece sin diodo. ¿Por qué? Porque regularmente el colector está en inversa, y el diodo del emisor está en directa, por eso es que aparece de alguna manera. No sé si hasta dónde vamos, todo totalmente entendible, o hay alguna palabra, algo que no se haya entendido. Gracias. Gracias. Bueno. Entonces nosotros tenemos este transistor, y vamos a revisar qué es lo que sucede en él. En este caso nosotros vamos a tener una relación de corrientes. Nosotros vemos bien el dibujo este que tenemos en pantalla, y este dibujo nos muestra un punto P, donde se deberían de unir dos corrientes, en este caso la corriente de base y la corriente de colector, que van a dar como resultado la corriente de emisor. Bueno, esa es una propuesta. Entonces dice, relación de corrientes. Si concentramos nuestra tensión en el circuito anterior, el punto definido como P es un punto donde se unen las corrientes, teniendo este la siguiente relación por ley de Kirchhoff. Corriente de colector más corriente de base va a ser igual a corriente de emisor. O viceversa. Pero sí, tiene que haber una relación de los tres. En este caso, la corriente de emisor, la corriente de base, y la corriente de colector. El autor propone esto. Yo propondría que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente que llegue del colector y la corriente de base. Como anteriormente dijimos, que la base solo nos iba a servir para controlar, o sea, habíamos dicho que la base es una fuente que tiene voltaje pequeño y capacidad de corriente pequeña. Es decir, una corriente muy pequeña nos iba a servir nos iba a servir nos iba a servir nos iba a servir y nos iba a servir para controlar. Entonces, se espera una corriente pequeña por lo que se puede definir o aproximar a cero que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Es decir, como ya nos he dicho, que esta corriente la corriente de base iba a ser muy pequeña entonces podemos aproximar que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. Estas fórmulas son importantes como el chivo que le dicen por ahí para nosotros de alguna manera calcular las corrientes que surjan a través de un transistor. entonces tenemos que tener estas fórmulas en nuestro formulario y de alguna manera usarlas cuando se nos solicite. bueno ¿Qué sucede con los voltajes? Bueno con los voltajes en el caso de los voltajes del colector pase que se polariza en inversa colector base cuando dice colector base se está uno ubicando en este punto dice que el valor es cero y está polarizado en inversa es decir no hay conducción en el caso del voltaje base emisor se polariza en directa cuando hablan de base emisor están hablando de este punto base emisor y se polariza en directa ¿sí? se polariza en directa teniendo este el valor típico del diodo punto 7 ¿sí? entonces ya vimos que para nosotros encontrar una corriente en el transistor nosotros debemos de saber la corriente de base y a través de la corriente de base podemos averiguar otras corrientes bueno vamos a borrar esto bueno y ahora tenemos el factor el factor o una relación que se llama factor de amplificación en corto circuito en base en base en base en base como un alfa a la relación que existe entre la corriente de colector y corriente de emisor se le domina se le domina alfa y es un factor de amplificación la relación es la siguiente corriente de colector dividido la corriente de emisor va a ser igual a una constante ¿sí? entonces a esa constante se le va a llamar factor de amplificación en corto circuito en base común un Gracias. 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 Entonces empezamos. Seguimos con la reunión. Como les decía. Nosotros vamos a tener esa relación de factor de amplificación. Donde la definimos como el parámetro alfa. Y nos va a servir para. De alguna manera. Trabajar esa relación. Y con esa relación vamos a encontrar. Alguna corriente que se nos solicite. Bueno. Tenemos otro parámetro que se llama. Ganancia del transistor. La ganancia del transistor. Se define como la relación que existe. Entre la corriente de base. Y la corriente de colector. Y se le denomina beta. La ganancia del transistor. Se define como la relación que existe. Entre la corriente de base. Y la corriente de colector. Y a esta se le denomina beta. Esta ganancia es muy importante. Porque nos da la. El parámetro. Con el que identificamos cada transistor. Si un transistor es bueno o malo. Va a estar definido por esta. Por este parámetro. Y el parámetro anterior. Otras relaciones. Si. Otra vez. Vemos aquí abajo. Podemos ver aquí abajo. Las relaciones. Donde nosotros tenemos. Alfa. Que ya lo habíamos definido. Tenemos. Beta. Que lo acabamos de definir. Y las relaciones que existen. Entre beta y alfa. Beta. Es. Igual a. Alfa. Dividido uno. Menos alfa. O bien. Alfa. Es. Beta. Dividido. Beta más uno. Esto va a depender. Lo que nosotros tengamos. Si. Al momento. De resolver. Un problema. Entonces. Esos serían. Los parámetros. Del transistor. El transistor. Como dispositivo. Y. Las herramientas. Matemáticas. Que necesitamos. Para modelarlo. Ahora. Pues. Vamos a ver. Su característica. Principal. Y. Cuál es la característica. Principal. La curva. La curva. Del transistor. O. La curva. Del trabajo. Si. Y. En ello. Nosotros. Tenemos. Que. Observar. Una. Una. Una situación. Si. Nosotros. Nos ponemos. A verificar. La gráfica. Pongamos. La atención. A la gráfica. Porque. Regularmente. La gráfica. Es sujeta. A evaluación. En el parcial. Si. Entonces. Si. Que. Controlar. La gráfica. De alguna manera. En este caso. Que dice. La gráfica. La gráfica. Dice. Que. Nosotros. Vamos a tener. El voltaje. De colector. Emitor. Aquí abajo. Y. La corriente. De colector. Porque. Estos parámetros. Son los principales. Si. Nosotros. Nos vamos. Nos vamos. A un circuito. Como. El que habíamos. Presentado. Como. Este. Por ejemplo. Si nosotros. Nos vamos. A. Un. Un circuito. Como. Este. Nosotros. Vamos. A tener. Que. Eh. La carga. Cuando. Me refiero. A carga. Es. Lo. Lo útil. Que va a servir. O sea. Lo que nos va a activar. O lo que. Nosotros. A percibir. Como. La carga. Está. Está. Eh. Ubicada. En. Este. Punto. Si. Resistencia. De colector. Resistencia. De carga. En. El colector. Si. Esta vez. En. Este. Punto. Entonces. Esto. Es. Lo que nos. Interesa. Que. Tanta. Corriente. Circula. En. Esta. Rama. Por eso. Dice. Corriente. Colector. Y. Que. Tanto. El voltaje. De colector. Emisor. Es. Grande. O. Si. Nosotros. Nos ponemos. Analizar. Que. Sucede. Cuando. Este. Transistor. Está. Abierto. Que. Sucede. Cuando. 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 El. Voltaje. Colector. Y. Emisor. O. Que. Sucede. Cuando. Transistor. De alguna. Manera. Está. Abierto. Vamos. A ver. Que. Sucede. Funciona. Como. No. No. Tanto. Que. Sucede. Porque. Estamos. Hablando. Cuando. I. Transistor. Está. Abierto. Y. Entonces. Los voy a poner. Acá. Opción. A. El. Voltaje. De. Colector. Emisor. Es. Igual. A. Cero. Opción. B. El. Voltaje. De. Colector. Emisor. Es. Igual. Al. Voltaje. De. Fuente. En. Este. Caso. Sería. Igual. A través. Del. Opción. A. Opción. Que. Sucede. Cuando. Transistor. Está. Abierto. Solo. Tienen. Que. Poner. A. O. 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 Los. O. 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 Ok. Si vemos. Participación. Gracias. A todos. Con la participación. Bueno. El ganador. Acá. Cuando. El transistor. Está abierto. s. Los. 100. Cuando el transistor está abierto El voltaje El voltaje entre colector y emisor Es igual al voltaje De la fuente En este caso la fuente de PC Ahora viene la otra pregunta Del transistor no hay que saber mucho Pero tampoco hay que saber poco Del transistor lo único que hay que saber Es que sucede en esto Si el voltaje Corlector y emisor Es igual Al de fuente Opción A Conduce Corriente Hay algo importante Y lo he visto mucho en la forma Corriente no es igual al voltaje Si Son cosas diferentes He visto mucho la retórica de decir corriente igual al voltaje No, corriente es el flujo Y voltaje es la diferencia de potencial Puede que exista voltaje pero no corriente Obviamente si existe corriente Existe algún voltaje Pero no dice verlo Conduce corriente Esa sería la pregunta Contéstenme opción A Opción B Correcto Correcto Está abierto En este caso En este caso El voltaje De colector y emisor Está abierto El voltaje de colector y emisor Es el de fuente Entonces la conducción Es nada Porque está abierto Eso tenemos que estar Bueno Una vez que ya analizamos esto Vamos entonces A la A la gráfica Que es lo que me interesa Que aprendamos Aquí estamos Aquí está la gráfica Bueno Entonces habíamos dicho Que cuando el voltaje de colector y emisor Sea igual al de la fuente Es cuando el voltaje de colector y emisor Alcanza su máximo valor Es decir Cuando nosotros tengamos El máximo valor Que es el de la fuente De colector y emisor La corriente va a ser cero Que es lo que ustedes me respondieron No hay corriente No conduce corriente Está abierto Bien Por eso El máximo valor De colector y emisor De este lado Es el que No tiene Ninguna corriente asociada Si entienden Esta parte de la gráfica No mucho ingeniero Por respecto a lo que estábamos analizando anteriormente Es decir Nosotros dijimos Que cuando El voltaje de colector y emisor Sea igual a la fuente Si No va a haber Conducción Eso fue lo que me respondieron Entonces Si no hay conducción No hay corriente Si no hay Energía que fluir No hay nada de corriente Entonces aquí Tengo que estar en el punto cero Y el máximo voltaje Es este Si Esa es la parte de abajo Que va a pasar En el caso contrario El caso contrario Es cuando existe El flujo de corriente Una gran corriente Entonces El voltaje De colector y emisor Tendrá que desminuirse A un punto Casi cero Si Ahora si Si ingeniero Gracias Bueno Entonces Ahí tenemos claro Las dos cosas En un punto Nosotros vamos a tener Cuando el voltaje Sea muy Igual al de la fuente Una corriente cero O sea el circuito Va a estar abierto Y cuando nosotros tengamos El voltaje De colector y emisor Casi cero Vamos a tener Un flujo de corriente Una gran corriente Por eso es que está aquí ¿Qué sucede Cuando nosotros Tenemos una gran corriente? Señores Esto Es importante Aclararlo ¿Qué sucede Cuando nosotros Tenemos una gran corriente? ¿Es bueno O malo? ¿Es bueno O malo? Si tenemos Una gran corriente Correcto Es malo Si nosotros Tuviéramos Este punto Acá Donde Este punto Acá Donde Nos encontramos Acá Si nosotros Tenemos ese punto Una gran corriente Ahí En nuestro dispositivo Como es el que Va a sentir Esa corriente Se va a dañar Vamos a tener Ahí un problema De que se va a dañar Si yo tengo Más corriente De la que me puede Dar mi dispositivo Lo más probable Es que se queme Si Lo más probable Es que se queme Y hasta ahí Llega la historia De mi dispositivo Ahora que ya hicimos El primer parcial Ya sabemos Que El examen Por ahí viene Determine Si el transistor Se quemó O Está funcionando De alguna manera Bien ¿Verdad? Entonces Si tengo Una corriente Muy alta Voy a tener ahí Un problema El otro caso El otro caso Es el de Que yo tenga El voltaje De colector Emisor Casi igual A la fuente Esto tampoco Quiero Porque entonces Yo lo que quiero Es que el transistor Me conduzca Corriente Pero una corriente Adecuada Si yo tengo El voltaje De colector Emisor Igual a la fuente En el punto De acá abajo No estoy haciendo Nada Como dijo el compañero Es un simple switch Abierto ¿Verdad? Un simple switch Abierto Que no me va a servir De nada Entonces ahí Tampoco me sirve A mi me sirve El transistor Acá Tal vez Se logran Verlo ahí En la presentación Pero dice Punto Q ¿Sí? ¿Sí? Punto Q En una ocasión Le pregunté A un privado A un muchacho Descríbeme El punto Q De un transistor Y pues no Lograba ubicarse El punto Q De un transistor Es en el punto Donde voy a tener El trabajo Óptimo De un transistor ¿Sí? Entonces Ese punto Se va a ubicar Cabal En medio De la gráfica Y es el punto Donde voy a tener La región Activa De mi transistor Si yo estoy Muy pegado Hacia abajo Voy a tener Casi Corte Switch Abierto Y si yo estoy Muy pegado Hacia La parte De la corriente Voy a tener Switch cerrado Pero con peligro De que se me arruine Mi dispositivo Pero en el punto Q Yo voy a tener El punto óptimo De trabajo ¿Sí? Entonces De la gráfica ¿Qué es lo que yo Debo de saber? Que muy abajo Está apagado Y muy arriba Está encendido Muy, muy, muy Arriba es peligroso Muy, muy Abajo Es desconexión Que donde mi transistor Va a trabajar Es en el punto Q ¿Estamos? Ahora si entendimos Esa Bueno, buen día Buenos días, caballero Solo con Una molestia Ahí Que un compañero Dice que Se le desconectó El internet Que si le puede Dar acceso Gracias Ah, bueno Ok Vamos a ver aquí A Freddy Ya estamos uniendo A Freddy Ok Bueno Esto es el internet Parece que ya van a terminar Las clases presenciales Virtuales Ya van a empezar Las presenciales Vamos a vernos Todos otra vez Bueno Bueno Entonces ahí tenemos La curva de trabajo El transistor Y lo que nos tocaría Es toda esta teoría Ponerla a trabajar ¿Sí? Polarización De un transistor Al arte De poner a trabajar Un transistor Se le conoce Como la polarización Es decir Toda esta teoría Tiene que servir Para algo Y tiene que servir Para que el transistor Funcione De buena manera ¿Sí? Entonces dice Polarización De un transistor Poner a trabajar ¿Bien? ¿Cómo vamos a poner A trabajar un transistor? Esa sería La pregunta ¿Qué debo hacer yo? Para poner A trabajar Un transistor Ahorita que estaba yo Explicándoles esto Se vino a mi mente La primera vez Que puse a trabajar Un transistor 11 años Y Muy feliz Que se había hecho eso No sabía Cómo era Que lo había hecho Pero Trate de explicárselo A mi padre Si no entendía Pero En realidad Es esto ¿Sí? Y es poner A trabajarlo De alguna manera Para ponerlo a trabajar Yo necesito Poner Un voltaje Adecuado En la base ¿Sí? Y Con ese voltaje Adecuado En la base Voy a tener Una corriente De base Adecuada ¿Para qué Me va a servir Para mandar Mi corriente De colector A la carga? Como vimos En 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 la presentación Esta relación Es esta Miren Corriente de colector Corriente de base ¿Qué es lo que Debo de saber De primero? La corriente de base Para posteriormente Saber la corriente De colector Ah, pero ¿Cómo se beta? Bueno ¿Cómo voy a saber beta? Beta Lo voy a saber De esta manera Hoja de especificaciones De datos ¿Sí? Yo tengo que tener Mi 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 hoja De datos Y con Ella Voy a tener Que Trabajar ¿Sí? Entonces Dice Ganancia De corriente ¿Sí? Y yo voy a tener Aquí Las tres Condiciones Donde Las condiciones De examinar De examinar Donde Ellos Determinan Los diferentes Valores ¿Qué valor Me corresponde? En ingeniería Y eso se aplica Para cualquier Rama de la ingeniería No solo La electrónica Uno debe Considerar El peor escenario El peor escenario ¿Sí? Y si yo tengo El peor escenario ¿Cuál sería? A ver Escríbanme ahí Estamos viendo Aquí Donde dice DC Current Gain ¿Sí? Entonces Estamos viendo En esta parte ¿Dónde sería Lo peor Y dónde sería Lo mejor? Lo peor Es cuando Usted Como dijimos Anteriormente Conduce Mayor corriente En este caso ¿En cuál caso Ven ustedes Que haya mayor corriente En esa tabla? ¿En cuál caso Miren ustedes Que hay mayor corriente? ¿En el cuarto en general? ¿Será acá? ¿Cuarto En el cuarto Ya quedo para abajo ¿Tres, cuatro? ¿Será este? Sí, ingeniero Bueno Gracias compañero En el El caso Donde yo veo Mayor corriente Es este 500 miliamperios ¿Por qué? Porque 500 es mayor A 150 ¿Verdad? Ese es el peor caso Está conduciendo Mayor corriente El valor Que le corresponde A ese 500 miliamperios Es Este 40 Que está acá ¿Sí? 40 Que está acá ¿Verdad? Pero Este transistor Que yo tengo En esta hoja Corresponde Al NTE 123 23 AP ¿Sí? Entonces Si ustedes Quisieran ver La hoja De datos Completa Aquí en la presentación Les he puesto La URL Donde pueden Búscalo En internet Y les va a salir Esta hoja De especificaciones ¿Sí? Desafortunadamente Todas las especificaciones De los dispositivos Electrónicos Están en inglés Por lo que Ustedes De alguna manera Deben irse Acostumbrando A ver A verlo De esta forma ¿Sí? Bueno Dice que tiene aquí 40 En el peor caso 500 Veamos Entonces ¿Cómo nosotros Podríamos utilizar Esa información? Aquí está La curva Aquí está La propuesta Aquí está La hoja De datos Y aquí está Nuestro ejercicio Que estamos Proponiendo Ok Ahora sí Vamos a ponerlo A trabajar Y lo vamos a poner A trabajar De esta forma Como les había dicho Yo necesito Encontrar Una corriente De base ¿Sí? Para ver Cuánta corriente Le va a llevar A mi colector Ok Pero Aquí En este problema Que tengo En pantalla Yo tengo Ya definido El valor Beta O ganancia De corriente Beta Me están diciendo Que Vale 100 En la hoja Especificaciones De datos Estamos viendo Que valía 40 Un poco menos ¿Por qué Esta vale 100 Y el otro Vale 40? Bueno Esa es la caracterización De cada transistor Es decir Si voy a comprar A la electrónica Un transistor Como el 123 AP Que vale Un quetzal Voy a tener Características Un poco pobres Si voy a la electrónica Y compro Un Tip 91 Por ejemplo Que vale Unos 200 Quetzales Versión metálica Pues voy a tener Una mejor ganancia De corriente Y una mejor Tolerancia A la corriente Entonces De ahí viene Que nosotros Tenemos dispositivos Demasiado caros Y dispositivos Demasiado baratos Por la construcción En si De la electrónica Que tenga Bueno En este caso Yo tengo Este ejercicio Yo necesito Saber Cuanto vale La corriente De base Entonces Empiezo A aplicar Lo que yo Ya aprendí Tanto En clase Como lo que Nos hizo Favor De De alguna manera Darnos El ingeniero Si estaba Dando De infinitas Y que es Lo que tengo Que hacer Tengo Que Hacer Esta malla Esta malla La tengo Que hacer Si Entonces Esa malla Como sería Esa malla Sería De esta forma Sería La fuente En vez De esta parte Del símbolo Que tienen Como diodo Voy a poner La fuente De voltaje Del diodo Si Y en vez De Bueno Y esto Pongo La resistencia Y lo mismo Entonces Esto que tengo Acá Es lo que Está aquí Por decirles algo Entonces Voy a tener Una fuente Que va a valer 5 voltios Voy a tener Otra fuente Acá Que va a valer Cuanto Punto 7 Que es el voltaje De la del diodo Y la resistencia Que me vale 2.2k Entonces Yo tengo que sacar La corriente Que va a pasar A través De la resistencia Y a través Del diodo Cuanto Sería la corriente Joven Cuanto Sería la corriente La corriente Sería igual a Aquí La corriente Sería igual a 5 Menos 0.7 Si Dividido 2.2 2.200 Voy a ponerlo bien Cuanto Cuanto da Esos señales Cuanto tenemos Ahí Alguno que haga El cálculo 1.95 1.95 Por 10 A la Menos 3 Entonces Sería 1.95 Milliamperios ¿No? Bueno Entonces Ya tenemos Perdón Es corriente De base Este Y Aquí No es Y Es Y Y D Porque es Esta corriente Que estamos Calculando ¿Ve? Esta es la que estamos Calculando Porque sin Esa malla ¿Ve? Entonces Si B es 1.95 Por 10 A la Menos 3 Ahora Yo tengo Que calcular La corriente Que va A ir Acá Pero Para eso Me va a servir La fórmula Que presente Aquí ¿Ve? Beta Es igual A corriente De colector Corriente De base Corriente De colector Corriente De base Entonces Dice La fórmula Dice Que La corriente De colector Es igual A beta Voy a poner Así No sale El simbol Por Corriente De base Entonces Para encontrar La corriente De colector Yo debo decir Que es igual A 100 Que me están Dando Ahí Como Dazo Por 1.95 Exponente A 10 A 9 3 ¿Cuánto Daría X? ¿Cuánto No Daría X? ¿Cuánto Daría X? 0.195 ¿Correcto? Entonces Eso daría 0.195 ¿Ok? Bueno Ahora bien Debemos Identificar Cada caída De voltaje Aquí tenemos Una caída De voltaje Y aquí tenemos Otra caída De voltaje Tenemos Dos caídas De voltaje ¿Si? Y de nuestra Presentación Había nos Dicho Otra situación Veamos Y a esto Que dice Que la corriente De colector Es Aproximadamente Igual A la corriente De emisor Que la corriente De colector Es igual A la corriente De emisor Bueno 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 Entonces yo podría Va a ser Va a ser igual A 0.195 ¿Si? Bueno Entonces ahora voy a encontrar La caída de voltaje Acá Voy a encontrar La caída de voltaje Caída de voltaje En En Re Que es igual A 2.2 Acá ¿Cómo la encuentro? Así Voltaje En R De emisor Va a ser igual A 2.2 Mejor vamos a poner 2.200 Multiplicado Por 0.195 ¿Cuánto da eso Joven? 2.200 Por 0.195 4.29 Le doy a Rudy 4.29 4.29 ¿Cuánto sería Acá La caída de voltaje En R Igual a 1K Entonces ponemos Voltaje En R Es igual a 1.000 Por 0.195 Es igual a 195 ¿Sí? Bueno Ambos estos valores Voltios Voltios Según mis cálculos Que yo he realizado Acá Me salen estos datos Veamos Me salen estos datos Voltaje De 429 Voltaje De 195 Son voltajes Altos Pero Vengo yo Y observo Cuanto de voltaje Tengo en total Para darle al circuito Cuanto de voltaje Tengo en total Para darle al circuito Y me doy cuenta Que el voltaje total Que tengo yo Para darle al circuito No es más que 15 volts De donde yo voy a sacar Tanto voltaje Para darle Este valor a esto O este valor a esto No tengo de donde sacar Por lo tanto Determino yo Que con esta fuente Que tengo Mi transistor No va a funcionar Estará desconectado ¿Sí? Entonces A través de estos Ejercicios Tan pequeños Yo me puedo evitar La molestia De agarrar un transistor Conectar Conectar una resistencia Conectar una fuente Conectar otra fuente Conectar otra resistencia Y cuando los conecto Ingeniero No funciona ¿Por qué? Porque los valores De resistencia Están muy altos Entonces Lo que provocan es Ese tipo de caída De tensiones Que obviamente No se va a tener Por lo tanto El transistor Con estos datos No van a funcionar ¿Sí? En este caso Si esto fuera el examen La conclusión sería Con los datos Que aparecen El transistor No funcionará ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió el tema? Ok Sí, ingeniero Esa sería la situación ¿Verdad jóvenes? Entonces La idea de hoy Era presentar Cómo nosotros Debemos trabajar ¿Y cómo nosotros Vamos a trabajar? Simple Tenemos esta presentación En cada Diapositiva De la presentación Hay un concepto Y una Ecuación Con la cual Nosotros vamos a Tener que Encontrar Todos los valores A través de una malla De un transistor ¿Sí? Obviamente Si se dieron cuenta Aquí Era una malla Relativamente pequeña ¿Qué sucede Si esto hubiera tenido Más resistencias Un poco más De dificultad Que nosotros Hubiéramos tenido Que aplicar O Kirchhoff La idea de Kirchhoff O Aplicarnos un poco Más a la ley de Ohm O algo así ¿Qué tanto Se dificulta Este tipo de problemas? Es ¿Qué tanto Pongo yo difícil Las mallas Con respecto a Kirchhoff? ¿Sí? En el examen De alguna manera Yo vi Una cierta Tendencia Una cierta Preferencia Al uso De Kirchhoff Pero Mayas Está bien Si se entiende ¿No? No estoy en contra Del método Que esto que es muy largo Muy largo Sí Provoca más trabajo A cambio De que ustedes Usarán Nodos Entonces De pronto Pues aquí Ya vamos Aplicando Nodos Si usan Mayas Pues está bien Pero Acá Es mejor Nodos Porque Porque Tenemos que Encontrar Los valores De alguna manera Rápido Para seguir Trabajando El circuito En los problemas Y los problemas Que ustedes Tenían De Kirchhoff Era encontrar Unas corrientes Y se acabó La historia Ahora no Ahora ustedes Encuentran La corriente Y siguen Trabajando Para encontrar La correcta Polarización De un transistor ¿Por qué Es necesario Que nosotros Aprendamos A polarizar Un transistor La evolución Tecnológica Ha hecho Miles De cosas Tanto En bluetooth Como en wifi Como en todo Lo que ustedes Conocen Pero Siempre 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 Se va a necesitar Un elemento Final Que va a ser El actuador O el que active Algo Que nosotros Queremos Y el elemento Final Siempre va a ser Un transistor O algo Parecido A Entonces Aunque a nosotros No nos guste La electrónica Si debemos Aprender Esta parte Porque En algún momento Vamos a tener Que utilizar Estos conocimientos Para De alguna manera Conectar Algo Que Nos esté Exigiendo Nuestra Programación Entonces El objetivo De hoy Era presentar El tema Y aunque Nos duremos Más Vamos a hacer Una cierta Cantidad De ejercicios Para Llegar A un A una Concepción Total Si ustedes Salen de Analógica Aún Saber Conectar Un Transistor Pues No se cumplió El objetivo ¿Verdad? El objetivo Para mí No es tanto Cubrir Todos los temas Sino Los temas Importantes En este caso Transistor Bueno La asistencia De hoy Como O sea La asistencia De hoy Va a ser A través De La plataforma En el Por No sé Si alguien Tiene una duda ¿Dudas? ¿Dudas? La asistencia La asistencia La asistencia Algo Algo Ocupadito Por el tema De entregar Parciales ¿Entregan Mañana O entregan Hoy? Hoy los entregamos Todos Los examinan En línea En línea Vamos a poner El foro El foro El foro El foro Y El foro El foro El foro El foro Ok Ya está el foro en la plataforma Y dice el transistor Describa la relación de corriente del transistor Eso sería lo que ustedes tienen que poner en el foro No sé si tienen alguna otra duda, comentario Al respecto de la clase de hoy Ninguna Ok Con respecto al examen Aún no he subido las notas OMG Pero sí las haré subir hoy Para ya salir de ese tema Y a tener definido como vamos a tener Si no hay ninguna otra duda Pues creo que hasta ahí llegamos hoy Porque Pues lo miro Por ahí Bueno Entonces solo les encargo El foro Para la asistencia del día de hoy Y con eso estaríamos Terminando la clase del día de hoy Fueron Ahora 15 minutos de trabajo Que creo que es bastante Para empezar el tema Muchas gracias a todos No sé si tienen alguna duda Señores Ok Entonces aprovechen estos 45 minutos Para estudiar su parcial Y nos vemos De hoy en 8 Con el mismo tema ¿Verdad? Con el mismo tema Solo que vamos a hacer ejercicios ya Del transistor Como el último ejercicio que hablamos Muchas gracias a todos Y feliz fin de semana De hoy en día 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 No Gracias en día